¿Qué tal? Iluminación es luz LED para este Challenger. Inicialmente este foco trae unos 9005-9006 en la parte de baja. Ya los reemplazamos por estos LED de microchip de dos caras. Le añadimos un par de nuestros faros de lupa con ojo de ángel blanco. Ahora vamos a hacer la prueba de iluminación. Originalmente estos hoyos vienen con unas tapas selladas para el motor que viene con V8 o supercargado para succionar. Pero aquí solo son tapas. Este se había caído y le propuse al cliente la opción de meterle estas tapas. Vamos a ver qué tal alumbra. ¿Qué tal? Esa es la iluminación. A pesar de que trae faros de lupa, las luces LED se vuelven muy bien aquí. Bajas, altas. Obviamente conocemos que el carro tuvo algún problema en los faros. Pero no es impedimento para que trabaje nuestras luces. Vamos para afuera. Así se ven las LED de bajas. Cualquier duda, presupuesto de instalación. Para seguir bien este tipo de videos. Ya quedó bien instalados nuestros faros de lupa ahí. Y nuestros cañones LED a un lado. Cualquier duda, presupuesto de instalación, estoy para servir.